de Policía. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Soy el secretario regional de la Confederación. Confederación. Disculpe. Sí, sí, discúlpeme. ¿Cómo están siendo estos días para la Policía Nacional? Bueno, pues son unos días especiales como para el resto de ciudadanos. Nosotros tenemos unas misiones específicas en estas situaciones, pero no deja de ser tan chocante como para cualquier persona. Vamos a tener una situación de crisis sanitaria y, bueno, como está en lo de pecho. ¿Qué situación tan atípica, imagino, también para ustedes, como trabajadores públicos? Correcto. Es una situación fuera de normal, anómalada, pero que requiere de nuestra aplicación y, por supuesto, vamos a hacer todo lo posible para ayudar a solventar esta crisis que es un tema muy grave. Dice que están siendo días duros también, pero en los que están dando lo mejor de ustedes mismos. Por supuesto. Días como hoy da sentido a vestir de uniforme y a pertenecer a la Policía Nacional. Insistir en ese mensaje también, señor Pola, no se puede transitar por la calle. Esto es importante y en casos como estos, la radio, a través de voces como la suya, sirve como información de servicio. Este mensaje es fundamental. Correcto. El Real Decreto por el cual se ha aprobado la declaración del estado de alarma limita el tránsito de las personas por la vía pública, excepto para nada si hay cuestiones como puede ser el ir a comprar alimentos o productos de tener necesidad, ir a la farmacia, ir al médico, ir a los hospitales. El resto del tiempo se pide que la gente esté en casa. No es un capricho, es algo muy importante. Estamos ante una situación de críosanitaria ocasionada por el virus COVID-19 y es necesario que todos cumplamos. Incluso nosotros cuando no estamos en servicio lo cumplimos a la jatabla. Es muy importante cumplir con todo esto. Es muy importante cumplir con todas estas no recomendaciones porque es un confinamiento al que estamos efectivamente obligados porque como ciudadanos tenemos derechos en la sociedad democrática en la que nos encontramos y también tenemos deberes y eso debemos subrayarlo en días como hoy. Correcto. Tenemos derechos y también tenemos esos derechos incluso en un estado de alarma. Tenemos derecho a ir a hacer nuestra compra, a tener nuestros productos de primera necesidad. Tenemos derecho en el médico. Tenemos derecho a ir a nuestros puestos de trabajo en los cuales se pueda atestar y estén recogidos ahí en el amparo del Real Decreto. Por eso estamos nosotros en la calle trabajando para que se cumplan también esos derechos. No solamente para restringir los derechos que también vienen recogidos en el Real Decreto como es el de circulación, el de ir a hacer deporte, el de dar un paseo, el de gimnasio, todo eso está prohibido. Y por supuesto tenemos que indicarle al ciudadano que esas cosas no se pueden hacer y llegado el caso incluso sancionar a la gente que cumpla incluso reiteradamente esta normativa. Pero también estamos para hacer cumplir los derechos de las personas que necesiten ir a comprar o que necesiten ir al médico o ir a su puesto de trabajo o incluso a la gente que se dedica al mundo de la logística que pueda abastecer a todos los centros de alimentación y supermercados y demás. ¿Ayer patrullando las calles tuvieron que recordar a muchos ciudadanos lo que es una obligación? Bueno, no hubo muchas incidencias. Lo que pasa es que en la época en la que estamos viviendo de explosión de las nuevas tecnologías y que se han visto varias cosas, pero contabilizamos en verdad poca incidencia. Creemos que la gente se haga comportando una manera tívica y esperemos que incluso ese tivismo vaya aumentando en los próximos días con la concienciación de que estamos ante una situación muy grave. Estamos ante una situación muy, muy grave. Poca incidencia, afortunadamente, lo que dice mucho y bueno de nosotros y es que estamos concienciados como ciudadanos. Pues David Pola, secretario de la Confederación Española de Policía Nacional, secretario regional aquí en las Islas. Ahora sí, lo he dicho como toca. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo y buenos días. Las 12 y 41 minutos. Enseguida regresamos. A nivel laboral están surgiendo muchas preguntas. Si tengo síntomas pero no me hacen la prueba, ¿tengo derecho a una baja laboral? ¿Cómo debo proceder en este caso? O si mi empresa anuncia un ERTE, ¿qué consecuencias tiene eso para los empleados? Estas y otras dudas son las que están respondiendo los sindicatos en los últimos días. Así que...